La necesidad que tenemos y la incorporación de unos perros nuevos para el tema de la brigada, por el momento ahora conseguimos un bloodhound, lo fuimos a conseguir en la provincia de Córdoba porque es difícil de conseguir y lo que va a estar trabajando a partir de casi fin de año en el entrenamiento y parte después lo que sea operativo para que sea el trabajo de rastro específico. ¿Esa va a ser la función puntual que va a tener este animal? Sí, 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 va a tener la intervención dentro del cuartel como perro de rastro específico a nivel regional y para la provincia. ¿Cómo se desarrolla este proceso de todo lo que es el entrenamiento del perro? Y tenemos todo un periodo de adaptación, arranca todo como juego y después ya son todos incentivos más importantes y empezamos a combinar distintas cosas para que el perro entienda lo que son los trabajos de rastro. ¿La raza se elige específicamente para esta función? Es un punto a favor, sí, porque son perros de la línea de sabueso y tienen mucho más inconveniencia y en la parte de lo que son los de rastros, que podría ser cualquier otro perro, pero esto tiene más suerte para trabajar. ¿En este caso el dueño del animal sos vos? Sí, sí, sí. Bueno, ¿va a ir un tiempo, digamos, hasta que esté en condiciones de ir a la práctica directamente? Sí, sí, nosotros vamos a tener un periodo de adaptación, ahora está en la etapa de cachorro, va a tener diferentes niveles, una etapa de adaptación, inicial, intermedio, avanzado y hasta que esté operativo. Y esto nos va a llevar hasta el fin de año más o menos. ¿Ya le pusieron nombre? Ya le pusimos nombre que ahora lo vamos a presentar para todos.